Bueno señores, salimos. Estamos en taberna. Hoy hemos venido a divertirnos. Vamos allá al búho llano de la libertad. A ver si se ve el castillo. Voy a hacer una toma. ¿Cómo? Alcilla. ¿Yo? ¿Tú? Ahí está el castillo de la Verna. Hola. Y nos vamos. Hace un frío que regadas. Cinco grados. Pero tenemos soleciendo. Rito, rico. Rito. Vamos. Voy a meter un cabo de misil más. Estoy llorando. Samoso todavía. Hay que tener cuidado porque puedes pasar con h izquierda, piscina nalga. Y ya se escucha al perro. Voy a enseñar al perro que siempre nos ha dado el cuento. Lo haces como lloro. Bajo cámara un poco. Solo un poco. Ahí está. Ahí está. Y se lleva el faro. Monta el faro. El famoso. No es verdad. No es verdad. Balsa. Reflejo. Tranquilísimo. Papá que tío, a la Cuesta de las Águilas Tena Hostia, tío, que lacrimón Tío, aquí es donde no suele salir Ahí viene, ahí viene Hola, este no es Hola Qué chiquitillo, eh Este Este le muerde Al otro Cuando ataca Qué hijo de puta Que ahora tengo eleganza Aquí se ve la águila La cabeza del águila se llama la montaña A ver quién es el fanboy Vamos ya al escenario El mercenario sin gloria Que ahora mismo lo voy a hacer Que más de Tienen que ir a volar Unos pasos de petróleo que de los nazis Esos hay un río Dejo un río Dejo un río Dejo que te lo se la va a dar Por aquí No sé, es lindo Esos vi Ya son carne y gato Deja a ver 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 Deja a ver